Señoras y señores, Diana Salazar habla. Ella, Diana Salazar, sostiene que hay una filtración. O sea, definitivamente la pelea con Gisela Garzón va porque va. Hasta lo último, y es lo que más o menos entiendo de Diana Salazar. Gisela Garzón ha dicho en innumerables intervenciones que ella jamás ha solicitado nada sobre su embarazo, que al final, dijo Gisela, quien habló y quien evidenció el tema del embarazo fue la propia fiscal. Bueno, me imagino que ya se le hizo imperativo hacerlo porque su estado, pues así se lo solicitaba, así se lo pedía. Ustedes saben que se abrió una línea de polémica muy grande por el tema del embarazo de Diana Salazar en torno a sí o no, por qué razón, por qué a ella, por qué no a otras mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las preocupaciones del asambleísta Garzón, que además es la ponente del juicio, es que se merme la capacidad de fiscalización. La versión de Gisela fue que ella jamás solicitó de manera directa, sino que se le solicitó al CAL, y que a su vez el CAL no dio paso a esto. Sin embargo, la fiscal en una entrevista habló y ella sostiene que se filtraron informaciones que sirvieron, según la fiscal Diana Salazar, para que el señor Rafael Correa comparta un video, o yo no sé si de pronto la fiscalía, dentro de sus teorías, crea que la gente que trabaja con Rafael Correa son los que elaboran los videos, y esto parte de lo que yo les comentaba el otro día. Claro que obviamente cuando lo comparte una autoridad, porque Correa, bueno, ya no es autoridad, pero es un político influyente, toma otro tinte, y por eso tal vez, y solo tal vez, es la reacción de Diana Salazar, ¿no? Entonces, cuando dice, no, pues si comparte esto es porque lo está avalando, ¿verdad? Entonces, no creo que sean de esos videos feicísimos que a veces saben salir. No lo creo, no he visto. No he visto si es que eso es lo que se ha compartido. Pero, lo que entiendo de la fiscal es que se trata de eso. A ver, Diana Salazar denuncia que Gisela Garzón accedió a su historia clínica y se la envió a Rafael Correa. ¿Ok? La fiscal Diana Salazar explicó las motivaciones detrás de la denuncia que interpuso contra la asambleísta de la RC, Gisela Garzón, por la presunta difusión de información privada. Oiga, déjenme solamente aclarar esto. Porque hay que decir, bueno, ¿y cómo es la cosa? Pues Diana es la fiscal. Bueno, Diana tiene que denunciar al fiscal subrogante Toa Inga y éste llevar la investigación, porque es una cosa bien rara, ¿no? Y está también raro porque Toa Inga es el subrogante de Diana. O sea, Diana siempre será su superior. Entonces, imagínate desde ahí cómo investigas algo que te manda tu superior. Entonces, es medio complicado, ¿no? En algún punto habrá que buscar formas de que las denuncias se tramiten desde otra institución para medio, medio garantizar esta independencia. Todo empezó la semana pasada cuando el expresidente Correa publicó un video en el que se cuestionó el embarazo de Salazar e insiste en el juicio político. Aquel material fue replicado por sus simpatizantes. Yo, por si acaso, no le voy a ponerlo publicado, porque ni sé, porque enseguida la gente, y tú no lo pusiste, mi gordo, tú lo pusiste. No sé, yo, por suerte nunca hago retuits ni nada de esas cosas. Esto provocó que la fiscal interpusiera una denuncia contra Gisela Garzón, puesto que ella habría filtrado datos personales. Sin embargo, la parlamentaria Correísta mencionó en un video que la solicitud de seguimiento se refirió exclusivamente al criterio del procurador general, así es, que derivó en la suspensión del juicio político presentado por ella en noviembre del año pasado. Ninguno de los pedidos de Gisela hacían referencia a la vida íntima y familiar de la señora Salazar. Por su parte, la fiscal Salazar hizo un alto a sus vacaciones el día de hoy para exponer su postura frente a las declaraciones del asambleísta de la ARC. Relató que el pasado 18 de junio presentó ante el Consejo de la Administración Legislativa un segundo documento sobre su estado de embarazo. Ah, ok, interesante. Este certificado reposa en el archivo del CAL. Resulta que la señora asambleísta, según Diana Salazar, pide ser invitada a esa sesión. Se nutre de la información y se la pasa al prófugo Rafael Correa. Son palabras de Diana Salazar, ¿ah? Para que él exponga, asegura Salazar, en una entrevista. A ver, según la teoría de la fiscal, ella entrega el documento de cómo está su embarazo, alcalde, en esta sesión que dice Diana, pide estar Gisela. Oigan, ¿saben cuál es el problema de este tipo de cosas? Que son todos versiones, ¿no? Y que el uno dice una cosa, el otro dice... Y por eso siempre hay las instancias judiciales que son las que median y descubren falsedades, ¿no? Cuando se retoman versiones y todo eso. Entonces, según la versión de Salazar, tratando de hacer un poquito esa media, Gisela entra a esta sesión, no me consta, por si acaso, habrá que ver cuál es la respuesta de ella, se nutre de esa información y se la... Y dice, mira Rafael, mira. Y según Diana Salazar, Correa hace el video. La verdad que yo no creo que Correa haya hecho videos. Sinceramente, yo dudo mucho que Rafael Correa haya hecho algún video. Yo particularmente no lo he visto y particularmente tampoco lo hemos expuesto. Reitero que Garzón tuvo acceso a su historia clínica y luego salió el video compartido por Correa en el que se habla del número de semanas de embarazo y más detalles de carácter personal. Por ello, puso una denuncia con el objeto de determinar las responsabilidades de aquellas personas que les fueron a entregar la información a Correa para que empiece a difamar y a ser mofa de mi estado de salud. Palabras de la señora Diana Salazar. La fiscalía, o la fiscal también, perdón, subrayó que no está huyendo del juicio político. Ni desconoce la capacidad fiscalizadora de la Asamblea, pero solicita que se respete su vida privada. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que el respeto a la vida privada de todos y de todas siempre será. No solamente de la de Diana, sino la de Correa, la de Gisela, y la presunción de inocencia siempre será. Por eso yo siempre me niego cuando son temas políticos a la calificación drástica, ¿no? El prófugo, el este. Porque yo digo, esto es político. Y si hoy tú dices, no, ni te consta, ¿no? Y tú, pero yo escuchaba gente, ¡Ah, si se corre a, puta, 70 mil millones de, puta! ¡Chuta, no! Ese Rafael Correa, ¡ah! Y yo digo, ¿cómo se lo llevó los 70 mil millones? ¿Cómo se llevó los 60 mil? ¿Cómo? Por eso siempre hay que tener mesura. Pero uno que escucha, los actores, por supuesto, se des... se des... chaf... se deschafan, se deschafan. Se des... tachafan. Por el calor y por el coraje y por todo eso. Yo siempre estuve y estoy y estaré lista para responder a cada una de las falacias que ponen como causales de juicio político. Lo único que yo he pedido alcalde a la Asamblea es que se respete mi derecho. Vean, mis queridos amigos, para que no se diga que somos fastidiosos, estamos totalmente de acuerdo en el respeto. Lamentablemente, ese respeto, y se lo digo con mucho respeto, valga la redundancia de la señora fiscal, no se cumple con ninguna de las mujeres en este país. Y no digo que ella no lo merezca, lo merece ella y todas las mujeres, pero acá hemos visto mujeres maltratadas en estado de gestación. Propias asambleístas que han sido llamadas a procesos judiciales en estado de gestación y nadie ha respetado el derecho y nadie ha visto eso. Claro, algunos dirán, sí, es que no lo pusieron y no estaban en riesgo. Lo de Salazar es porque es un embarazo de riesgo dicho por la propia señora Salazar. Yo la verdad que sí me siento incómodo hablando de esto, sinceramente. Sí me incomodo. Pero lamentablemente toca hablar porque quien trajo a colación esto, porque ya se lo hizo completamente necesario, fue la propia fiscal. Y lo entiendo. Entonces, pero quienes hacemos opinión pública, a mí me parece incómodo. De verdad que a mí me parece incómodo porque yo sí creo que hay que respetar esos estados, creo que los hijos son una bendición. Yo sí creo en todo eso. Y ya que se tiene un chiquito ahí, hay que tratar de que, a lo menos en estos periodos, en esos periodos donde va formando, sean los mejores momentos. Porque el niño, desde que está en la panza, absorbe. Yo estoy completamente de acuerdo en eso. Pero como lamentablemente son actores y personajes políticos, incluso ni siquiera de bajo rango, sino de súper, hiper alto rango, se exponen a todo eso. Siempre estaré en contra de todas aquellas difamaciones que dañen a cualquier persona, más aún a una mujer. Pero pónganme las palabras, que no sea solamente lo que yo diga, sino Diana se expresó. Ella tuvo acceso a la información privada y reservada, porque fue invitada a esa sesión del CAL, a la que nadie más ha tenido acceso, a que ningún medio de comunicación ha tenido acceso, ningún otro asambleísta. Y es a raíz de esa presencia que se circula a través de la cuenta X del prófugo de la justicia, haciendo moca de mi estado de gestación. Hace referencia en un video al número de semanas, que además está equivocado, porque no sabía hacer cuentas tampoco. Y también hace referencia al diagnóstico. Y más aún, expone un post en el que amenaza a mi médico indicando que puede ser objeto de sanción por el otorgamiento de certificados médicos falsos. ¿Qué pretende? ¿Que ningún galeno se atreva a certificar mi estado de salud por las amenazas de este ciudadano? ¿Me quieren entonces ahora restringir también el derecho a la salud? ¿Hasta ya vamos a llegar? O sea, hasta en la guerra hay códigos. Pero vemos que esta organización no tiene ningún límite. La asamblea no me ha pedido un seguimiento ni me ha pedido un certificado médico para conocer cómo avanza el estado del diagnóstico que se presentó en su momento. Yo, voluntariamente, el 18 de junio, presento un segundo certificado para actualizar y en aras de la transparencia y responsabilidad y que este certificado reposaba en el archivo de cal. Resulta que la señora asambleísta pide ser invitada a esa sesión, conoce, se nutre de la información y le pasa al prófugo de la justicia para que sea él el que exponga. Claro, como está prófugo, no puede enfrentar la acción de la justicia. Pero, ¿quién tuvo acceso? Porque él no fue invitado a la sesión de alcalde. Fue ella. Y por esa acción tienen que responder. Bueno, es una pelea bastante desigual. He de mencionar porque, insisto, o sea, ¿cómo investigas a tu jefa? Primero, porque es la versión de Diana y está ella dentro de un proceso. O sea, al momento de que Diana denuncia, ya forma parte del proceso. Entonces, ella también, ella también tiene que llamarla a dar versión. Entonces, la versión de Diana lo ha hecho un público, será la versión de Gisela en la fiscalía y pues ya son parte de un proceso, las dos, Diana y Gisela. Que la autoridad tome la mejor decisión. mis queridos píbelos. Se acabó. Se acabó. Se acabó.